9, 28 minutos, esta es la imagen del accidente de esta mañana. Impresionante la imagen que ya empiezan a aparecer en las redes sociales. El accidente en la 127 con carrera séptima, donde lamentablemente perdió la vida un... sería un joven de 19 años. Las autoridades, por más que intentaron reanimarlo en el lugar, pues no pudieron. Iba a alta velocidad, pierde el control del carno, termina estrellándose con un poste allí muy cerca de una bomba de gasolina. Y este es el video del momento, esta madrugada, este impresionante accidente de tránsito en el norte de la capital, en la 127 con carrera séptima. Por supuesto, los organismos allí de tránsito, las autoridades de tránsito, hicieron todo lo posible. Estuvo por varias horas cerrada la séptima sentido sur-norte y hicieron todo lo posible por reanimar al conductor de este carro. Iba solo el conductor, era un joven, repetimos, como lo informaba Juan Carlos Mateus de esta mañana, de 19 años. Y ya empieza a aparecer el video del momento del accidente, termina estrellándose con este poste que ustedes ven. Pero desde atrás venía, por supuesto, con alta velocidad este carro. Lo reportaba Juan Carlos Mateus desde el lugar de los hechos, pierde el control por un bache que había, se monta a un andén. Ahí es cuando empieza a perder el control y sale casi que el carro volando hacia el poste. Y termina, pues, como ustedes pueden observar, prácticamente destruido, en pérdida total. Y lamentablemente el joven perdiendo la vida de 19 años. Un fuerte accidente que se presentó en la 127 con carrera séptima, donde el video ya le está dando la vuelta a las redes sociales.